En el mundo, existen multitud de tipos y variedades de serpientes que pueden llegar a ser tan fascinantes como peligrosas. Las serpientes son reptiles maravillosos y como todo ser vivo, cumplen un rol de gran importancia dentro de su respectivo hábitat. A continuación, te damos el top 5 de las serpientes más venenosas del mundo, parte 1. En la posición 5 tenemos a la víbora gariba. Esta víbora se puede encontrar en el oriente medio y hacia central. Se enfada fácilmente y suelen estar muy activas por la noche. También después de la temporada de lluvia. Su mordedura puede provocar un dolor agudo que puede durar entre 2 y 4 semanas. En la posición 4 tenemos a la mamba negra. Es el segundo animal terrestre más rápido, llegando a alcanzar la velocidad de 20 km por hora. Tiene una apariencia elegante y brillante que puede ser de color marrón, verde oliva. Sin un antídoto, la muerte es casi segura y puede ocurrir a los 15 minutos o hasta 3 horas después de la mordedura. No olvides suscribirte a MAPTV.